El desafío de comunicar el cambio climático. El cambio climático es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad. Sin embargo, existen dificultades para que tanto el público en general, como los tomadores de decisiones, comprendan la complejidad y alcance de este fenómeno, la importancia de actuar y cómo pueden hacerlo, ya que no siempre es difundido de la mejor manera. Con el objetivo de integrar a científicas y científicos climáticos y profesionales de la comunicación en la labor de informar de forma efectiva a la sociedad sobre el cambio climático, revisar la percepción que existe sobre este fenómeno, las herramientas disponibles y estrategias de comunicación innovadoras. El Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala llevó a cabo del 4 al 6 de mayo de 2021 el Curso de Percepción del Cambio Climático, Información Científica y Comunicación a la Sociedad. El curso fue organizado por la Agencia Estatal de Meteorología de España del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, el Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial, la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de su Centro de Formación en la Antigua Guatemala. Participaron alrededor de 400 profesionales de la comunicación y las Ciencias Climáticas de toda Iberoamérica. Los siguientes son los contenidos más relevantes del curso. ¿Por qué es importante el cambio climático? Uno de los desafíos más grandes que plantea el cambio climático es transmitir su sentido de urgencia. Desde 1880 a la actualidad, la temperatura media del planeta ha aumentado en el orden de un grado y los últimos seis años hasta el 2020 han sido los más cálidos desde que se tienen registros. Este calentamiento, que ya nadie discute, tiene consecuencias que van más allá del aumento de la temperatura. Cambia el clima del planeta, aumenta la frecuencia de fenómenos extremos, se ven modificados los patrones de las precipitaciones, sube el nivel del mar, entre otros. Pese a que en los últimos 70 millones de años se han producido grandes cambios climáticos hasta desevocar en el clima actual, que data de hace 10.000 años y ha favorecido la vida en la Tierra como la conocemos. El calentamiento global está provocando cambios drásticos en el clima del planeta en el lapso de pocas generaciones humanas. El Foro Económico Mundial incluyó al cambio climático como una de las amenazas más grandes para la humanidad, junto a las armas de destrucción masiva y las enfermedades infecciosas. Y el famoso científico Stephen Hawking mencionó la guerra nuclear, el calentamiento global y los virus producidos por manipulación genética, como las causas que podrían provocar la extinción de la especie humana. ¿Por qué informar y educar sobre el cambio climático? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su artículo 6, invita a los países a promover seis elementos educación, capacitación, conciencia pública, incluyendo encuestas de percepción, participación pública y cooperación internacional. El artículo 12 del Acuerdo de París también insta a los países a mejorar la educación, la formación, la sensibilización, la participación del público y el acceso público a la información sobre cambio climático. Los objetivos que se persiguen son empoderar a la ciudadanía para que apoye y sea parte de soluciones climáticas, promover un cambio en los estilos de vida, incluyendo hábitos de producción y consumo, construir resiliencia y aumentar la capacidad de las comunidades para adoptarse a los impactos del cambio climático, acelerar la transición hacia un desarrollo verde, carbono neutral y resiliente a los cambios climáticos, contribuir a disminuir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. La única manera de transformar una sociedad, eso lo sabemos todos, es a través de la educación, para cambiar actitudes e inspirar a los jóvenes a la protección ambiental y al descubrimiento de la ciencia. A nivel educativo, el cambio climático resulta ser precisamente un tema transversal que puede incorporarse a múltiples disciplinas, como es el caso de las ciencias naturales y sociales, ya que, además de ser un asunto mental, es también un asunto de desarrollo social. Sin embargo, al ser un fenómeno tan complejo, presenta una serie de desafíos para su abordaje a nivel de comunicación. Uno, lograr que la gente vincule los impactos asociados que ya estamos viviendo al problema del cambio climático, de modo que se perciba el sentido de urgencia y se deje de plantear como un problema futuro. Hay que entender que somos la primera generación en sufrir esta crisis y probablemente la última que pueda frenarla. Dos, convencer a las personas de que actuar frente al cambio climático influye en el mejoramiento de su calidad de vida y es un ganar-ganar. Por ejemplo, reducir emisiones también reduce los riesgos en la salud por contaminación. Tres, explicar que el calentamiento no se da por igual en todo el planeta. Por ejemplo, afecta en mayor medida a latitudes altas que a medias y bajas y de forma muy diferente en ecosistemas costeros que de montaña. El Ártico se está calentando más rápidamente que el resto del planeta, con la consecuencia pérdida de hielo y elevación del nivel del mar y otros efectos más complejos en el clima a latitudes medias. Lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico. Es un lema de los científicos expertos en esta materia. Cuatro, explicar que los efectos del calentamiento global no se terminarían incluso si se detuvieran abruptamente todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la temperatura tardaría cientos de años en estabilizarse y algunos efectos se darían incluso durante siglos. Es el caso del alza en el nivel del mar, que seguiría aumentando incluso si conseguimos frenar el calentamiento en los 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París. La pérdida continua de masas de hielo también podría tener, en algunos casos, carácter irreversible. Por eso, cuanto antes actuemos, menor será el problema que traslademos a las generaciones futuras y más posibilidades hay de evitar el colapso de nuestra civilización. Cinco, explicar las incertidumbres a la población y no negarlas. Es importante que la gente comprenda que la evolución del clima es dinámica, que ante cualquier modificación en el sistema se abre un amplio abanico de posibilidades y los escenarios a los que podemos llegar podrían ser unos u otros en función de cómo actuemos y cómo responde el sistema climático. Para definir la mejor forma de comunicar el cambio climático a la sociedad, hay dos aspectos importantes para tomar en cuenta. En primer lugar, comprender este fenómeno en toda su complejidad de alcance, incluyendo la forma en la que se genera la información y la elección de las mejores fuentes. Y por otra parte, conocer la percepción que tiene el público meta sobre este fenómeno, que varía según el momento, el país o la región, así como el tipo de mitos que es necesario derribar. ¿De dónde partir para informar sobre el cambio climático? Para informar adecuadamente sobre el cambio climático, es necesario partir de fuentes de información sólidas, que brinden información actualizada y tengan credibilidad. Son de mucha utilidad los recursos gráficos, que permiten comprender y presentar de una mejor forma dicha información para las distintas audiencias. La base de cualquier información acerca del cambio climático deben ser los informes del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que con el aporte de numerosos autores y revisores a nivel global, evalúan de forma objetiva y exhaustiva la información científica existente, la ponen en su contexto y a disposición de las negociaciones climáticas y los tomadores de decisiones. Algunas fuentes de información científica recomendadas son Informes del IPCC, Organización Meteorológica Mundial, Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, NASA Climate Change and Global Warming. Otras fuentes de información sobre cambio climático para consultas son las siguientes. Climate Central, Climate Without Borders, Latin Clima, Centro de Información de Climatología de Facebook. Los visores de escenarios de cambio climático son, asimismo, fuentes de información climática muy valiosas, ya que permiten consultar y extraer información en diferentes formatos e incluso construir modelos regionalizados de impactos a partir de distintos indicadores para aplicaciones en sectores diversos. Este es el caso del visor de AEMET para España y de Centro Clima para Centroamérica. Otros portales que presentan recursos de interés que pueden ser usados y adaptados a distintas audiencias podrían ser Meteor Glosario de AEMET, Índice Global de Riesgos Climáticos de Germanwatch, Recursos que explican el cambio climático de ACCIONA, Explorador del Clima Pasado de Lovelia, Climate Reanalyzer de la Universidad de Maine, Shifting Distribution of Land Temperature Anomalies, 1951-2020. Ejemplos de visualización de datos. Hay también quienes se han dado a la tarea de exponer la información científica sobre cambio climático de una forma simple y atractiva, con recursos que están disponibles de forma abierta. Visualizaciones del calentamiento global del investigador finlandés Antti Liponen. Creaciones del investigador Sack Leib de la Universidad de Colorado. Campaña internacional Show Your Stripes the Climate Without Borders. Dirigida a atraer la atención sobre la crisis climática de una forma visual y sencilla, mediante un código de barras que muestra la tendencia al calentamiento en diferentes países y regiones del mundo. La campaña se inspiró en la visualización de datos de evolución de la temperatura del planeta del científico climático de la Universidad de Reading, Ed Hawkins, y fue impulsada por presentadores del tiempo en televisiones de todo el mundo. ¿Qué conceptos manejar para comunicar el cambio climático? Para comunicar el cambio climático es necesario manejar la terminología científica y darse a la tarea de explicarla de una forma comprensible y atractiva para la sociedad. Algunos conceptos claves son los siguientes. Diferencia entre tiempo y clima El tiempo se refiere al conjunto de condiciones meteorológicas en un momento dado y lugar concreto. El clima son las condiciones medias del clima durante un periodo extenso. Para caracterizar adecuadamente el clima de un lugar, hay que disponer, como mínimo, de 30 años de observaciones. Climatología Ciencia que estudia el clima y sus cambios. El sistema climático es el nuevo concepto de clima que incluye 5 componentes que influyen de manera decisiva en la dinámica atmosférica. Atmosfera Hidrósfera Biósfera Criósfera Y litósfera Forzamiento radiativo Diferencia entre la insolación, luz solar absorbida por la Tierra y la energía irradiada de nuevo al espacio. Con un forzamiento radiactivo positivo se da un calentamiento. Por el contrario, con uno negativo, un enfriamiento. Diferencia entre predicción y proyección. La predicción se basa en unas condiciones iniciales determinadas y en las leyes físicas que gobiernan la evolución de la atmósfera. Las proyecciones están sujetas a distintos escenarios de emisiones posibles. Es decir, se trata de predicciones condicionadas por decisiones políticas y sociales que nos pueden llevar a niveles de forzamiento radiativo muy distintos. Escenarios climáticos Descripción coherente y consistente de cómo el sistema climático de la Tierra puede manifestarse en el futuro. Modelos de escenarios climáticos Contienen simulaciones de cómo podría evolucionar el clima en el futuro, basándose en las interacciones entre las partes del sistema climático y el forzamiento exterior. Se requieren muchas simulaciones con diferentes escenarios de emisión, los cuales contienen diferentes grados de incertidumbres sobre lo que podría suceder. Tipos de modelos climáticos Son globales y regionales. Los globales reproducen las tendencias y patrones a nivel planetario. Los regionales presentan simulaciones del clima en una zona determinada, mediante la utilización de dos técnicas. Las dinámicas, que mejoran la resolución de los escenarios globales mediante modelos regionales anidados. Y los métodos estadísticos, que intentan establecer relaciones entre variables de los modelos globales y puntos observacionales para bajar a una escala más pequeña, de 50 kilómetros o menos. Diferencia entre detección y atribución La detección es el cambio detectado en el clima o un sistema afectado por el clima a partir de un proceso de demostración estadística, sin indicar las razones del cambio. La atribución es el cambio atribuido a partir de un proceso de investigación de las contribuciones de varios factores, combinando análisis estadístico y observación física, y es imposible sin contar con un modelo. También hay que saber interpretar adecuadamente los datos que arrojan los modelos para comunicarlos. Por ejemplo, tomar en cuenta que una sola simulación no da idea de todas las incertidumbres que puedan existir, por lo que hay que analizar toda la información disponible. Que la comparación de un año con otro en términos de clima no tiene sentido, sino el promedio de un conjunto de años con otro conjunto, y tomar en cuenta que las proyecciones siempre presentan sesgos y errores. La sociedad tiene que entender que el clima no es solo el comportamiento atmosférico, es cómo ese cambio que ocurre en la atmósfera se está transmitiendo al resto de elementos o subsistemas del sistema climático, y entender que el cambio climático es la respuesta del sistema climático a nuestro modo de vida, afirma José Miguel Víñez Rubio, divulgador y consultor especialista en meteorología de España. Es importante continuar también con el proceso de capacitación a profesionales que trabajan en áreas del cambio climático para que aborden de forma efectiva los distintos aspectos vinculados a este fenómeno y su difusión a la sociedad. Este es el objetivo de otros cursos sobre el tema desarrollados en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, como el de Provisión de Servicios Meteorológicos y Climáticos para la Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, que capacitó a técnicos a cargo de la predicción y vigilancia de los fenómenos hidrometeorológicos en Iberoamérica para difundir de manera adecuada la información generada a los distintos sectores socioeconómicos afectados. ¿Cómo comunicar el cambio climático de una forma efectiva? Contar con buena información y saberla interpretar es solo el primer paso. Comunicar el cambio climático requiere, además de investigación y una correcta interpretación de los datos, una buena colaboración entre expertos en temas climáticos, comunicadores, especialistas en mercadeo y expertos en ciencias sociales. Hay que identificar los temas a comunicar y la audiencia, y a partir de eso definir las estrategias, mensajes, formatos y canales más efectivos. Los medios de comunicación siguen siendo un canal valioso para difundir mensajes, pero también es importante considerar que las personas en redes sociales actúan como comunicadores también. Para Adriana Valenzuela Jiménez, experta en educación y comunicación del cambio climático de Colombia, si queremos movilizar la acción climática, uno de los puntos claves es comunicar mediante una narrativa positiva. No hay una sola fórmula para todo, pero debemos tener mensajes orientados a la acción y diseñados de acuerdo con cada una de las audiencias y los contextos culturales y locales. Los siguientes son algunos consejos de expertos para la efectividad de los mensajes. Involucrar a los presentadores del tiempo para que hablen también sobre el cambio climático. Emplear una narrativa positiva, no catastrofista. Presentar el desafío climático como una oportunidad, ya que la ecoansiedad genera inacción. Hablar de crisis climática o de emergencia climática según el contexto, ya que la emergencia exige una acción inmediata y la crisis es más sostenida en el tiempo. Mensajes orientados a la acción según la audiencia, necesidades, cultura y condiciones locales. Mensajes sencillos, relacionados con la vida cotidiana, que presenten ejemplos de mitigación del problema y adaptación al cambio. Mensajes que ilustren cómo las acciones individuales contribuyen a enfrentar el cambio climático a nivel nacional y global. No solo concienciar, sino también generar emociones. Traducir materiales a idiomas locales, traducir el lenguaje científico a popular y traducir lo que suceda a nivel global a nivel local, con ejemplos que la gente pueda entender. Incluir la perspectiva de género. Utilizar información gráfica, que es fundamental para llegar a una parte amplia de la población. Dedicar tiempo a definir cómo presentar los datos de una forma clara y creativa, como es el caso de infografías. Buscar líderes con credibilidad que puedan ser referentes para la difusión del mensaje. Explicar con historias de éxito que sensibilicen, inspiren y motiven a actuar. Prestar atención tanto a la comunicación verbal como no verbal. Ambas deben reflejar credibilidad. Hablar más de las causas, no solo de las consecuencias. Al hacerlo se identifican las responsabilidades y las acciones personales y colectivas que se puedan emprender para frenar el problema. Si hay que hablar de impactos y riesgos, equilibrar con soluciones y posibilidades de acción. Combinar todos los medios de comunicación que sea posible para un mayor impacto. Considerar hábitos de conducta, percepciones, valores y emociones frente al cambio climático. Ya que todo esto influye en cómo las diferentes audiencias reciben y procesan la información. El humor tiene poder, en especial en las redes sociales. El cambio climático no solo es un problema, sino también una oportunidad de transición hacia un mundo nuevo y mejor. Señala Delia Guterres Rubio, de la Agencia Estatal de Meteorología, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España. Esta forma de presentar este fenómeno es clave para la efectividad del mensaje de llamada a la acción que se busca transmitir. Y este enfoque de comunicación ayuda a Mejorar el diálogo entre gobiernos, sectores y partes interesadas. Intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas. Mejorar la coordinación, la cooperación y el establecimiento de alianzas. Compartir soluciones innovadoras. Inspirar a los ciudadanos para la acción climática. Fomentar alianzas para soluciones innovadoras en acción climática. ¿Cómo los medios de comunicación pueden involucrarse? Los medios de comunicación continúan siendo de gran importancia en la difusión de la información sobre la crisis climática como un puente ante la opinión pública. Y una forma de involucrarlos es mediante las acciones propuestas por el Decálogo de Recomendaciones para informar sobre el Cambio Climático, de la Fundación Ecología y Desarrollo y el Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social de la Universidad Complutense, el cual ha sido firmado por numerosos medios en España. El Decálogo propone Promover la frecuencia y la continuidad de información sobre cambio climático de calidad. Incidir no solo en los impactos del cambio climático, sino también en las causas y las soluciones. Propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la justicia climática. Conectar el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas en el espacio y tiempo para demostrar que el cambio climático no es futuro, sino presente. Difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía. Defender un periodismo crítico e independiente. Divulgar la investigación científica en torno al cambio climático. Popularizar la terminología específica y necesaria para la comprensión del fenómeno. Conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos. Contar con redacciones especializadas en la materia. Los diferentes medios de comunicación tienen ventajas que también hay que tomar en cuenta. Prensa escrita. No solo lo escrito tiene valor, sino también la imagen. Radio y podcasts. Su cercanía genera confianza, mantienen la atención del oyente y por su gran penetración en mediatez, son el medio ideal para reaccionar de la mejor manera ante fenómenos extremos. Televisión. Tiene gran impacto aún en la era de Internet. Es importante considerar que el Internet es la fuente primaria de información solamente para el 30% de la población. Redes sociales. Importantes como complemento a los medios tradicionales y especialmente para ciertos sectores de la sociedad menos interesados en los medios tradicionales. ¿Quién debe comunicar el cambio climático? Tanto científicos como comunicadores pueden hacerlo trabajando de forma integrada. Los periodistas y comunicadores tienen habilidades de comunicación y conocimiento sobre las técnicas y formatos más efectivos, pero requieren del conocimiento científico. Y los científicos dominan la información y son reconocidos en su campo, pero les faltan habilidades y técnicas de comunicación. Ambos pueden complementarse y aprovechar las ventajas de cada uno para generar credibilidad. En síntesis, para que la comunicación del cambio climático sea efectiva, es clave. Que la sociedad comprenda la complejidad del cambio climático, su sentido de urgencia y movilizar la acción hacia la búsqueda de soluciones y el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Conocer qué conocen, piensan, creen, hacen y sienten las distintas audiencias frente al cambio climático y a las propuestas de mitigación y adaptación. El papel de la ciencia y también la forma de darla a conocer y conectarla con la vida de las personas. La combinación de múltiples canales con sus respectivas ventajas comparativas para lograr un mayor impacto. El trabajo conjunto de comunicadores y científicos en la tarea de comunicar el cambio climático, lo que contribuye a la innovación de mensajes y estrategias de difusión. El cambio climático no es un problema, sino una oportunidad de un mundo mejor.